o hola como estamos he vuelto al final fantasy tactics pero que hermoso el juego la verdad no tiene tantas visitas cuando juego este juego pero que me gusta muy bueno el mejor final fantasy que juego en mi vida así que imposible que no lo juegue le he bajado el volumen a la rechucha y al parecer sigue sonando más fuerte que la chucha el juego pero es por el emulador de PSP que suena muy fuerte esta wea loco no se si puedo suena muy fuerte y simplemente se puede activar o desactivar el audio del emulador entonces voy a tener que bajarle como al a la pichulita le tengo en menos 40 el audio db no se que chucha es db pero lo tengo en menos 40 me voy a dar cuenta que yo también aquí estoy más grande que la chucha ahí esta y no se distingue a nada todo mal todo mal weon así que ni me acuerdo donde quede ah tengo que ir a a la brigada de los ya yo como explique ya weon este es el yo jugué solo la versión de play 1 la versión original de este juego nunca jugué la versión de PSP y hay nombres que cambian no entiendo alguna wea por ejemplo argat no se llamaba así en el primer juego se llamaba algus igual suena mejor argat que algus en todo caso igual es un perquinazo culiao cacha tiene la mansa espada ese culiao ah todo tiene el longsword ya ya y este tiene más magia podría tener más magia este este weon aprendió más el weon de magia o no o estoy puro weando weon aprendió magia negra este weon hay que equiparle chupeta weon lo voy a hacer mago negro pero quiero que de chemis primero aprenda throw item para tirarlo item lejos como si fuera un químico y nivel 4 5 quien está en 3 el burril está en nivel bajo pero ahora tiene arco eh la cobra weon que en paz descanse eh rayan bertrand ya delita y argat culiao feo entonces ahora mira y donde estoy jugando con el control de la xbox aquí en el pc aprieto este botón y anda todo muy rápido weon cuando jugaba con el control que tengo para el pc que es este en churuares no he llegado cuando juego con este control que es del pc no no puedo no no me sale esa opción y con el del xbox si así que vamos aquí tengo que pelear por primera vez contra mi luda mi luda que es la hermana de wegraph 1 2 3 puta de que quiero uno fuera yo creo que debería caer afuera otra vez averil porque este tira magia ítem mientras argat esté aquí estamos cagados se puede caer uno afuera si quedemos leno final brigand final fantasy tactics el mejor final fantasy de lejos muy buen juego tan 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 está lloviendo igual que acá que loco aquí ha llovido todo el día menos mal hoy día sábado trabajamos medio día nomás ahí en el trabajo que ha llovido todo el rato sin parar como podéis decir eso maldita basura están peleando entre ellos mira aquí brígido esta hueá de la brigada de upcorps que se llama en el original aquí tiene otro nombre siempre que vaya a pelear contra ellos como que siempre están discutiendo entre ellos igual que ya quieren dejar de pelear así como vámonos a la chucha y otros quieren pelear hasta el final compañero están todo el rato peleando así en todos lados aquí se llama mi leuda mi luda la hermana weigraf a la bepa esta hueá es más loca que usa weigraf no es malo no es loco el culiao como estos sacos con su misma con su misma hermana que dice que él es muy suave si weigraf no es malo que mal es que no es malo ese culiao este culiao es más loco que la chucha también está loco este culiao y el objetivo hay que hacer pico a mi leuda nueva mira ya le tengo este botón mira ah pero no cambié la cámara por andar jugando bien delita que no me acuerdo como cambiar la cámara aquí no sé que chucha apreté apreté wean con el control del xbox así más juega no sé que ahí está jolines se llama la mina no me atascó wean donor o'connor está le quitó 20 wean la puta que te parió es francis wean que me dio una piedra torrente culiao ya ryan bertrand vamos a hacer pero cagar a este wean toma culiao y con tío no quería llegar a la maga le tiré una piedra wean le quité 18 para ser un piedra le quité caleta no ranza ya sabéis que ni me acuerdo donde apunto tengo magia negra ni me acuerdo igual ataca primero ella lo malo lo malo es que esta hagámosle un thundercats por lo menos esa de ahí y con el químico por aquí atrás no no sé qué chucha hacer me quito 50 me hizo pico a las cobras menos malas cobras dios y satan al mismo tiempo si no me hubiera hecho pico oye el emulador no sé qué pasa porque suena tan fuerte no tengo los oídos pero que me revientan suena más fuerte que la chucha y yo por ende debo estar hablando más fuerte que la chucha también en este video va a ser toda una esquizofrenia el juego no tengo ítem no compré pociones ahora sí me llegó el loli hay que matar a mi leuda luego anda con mi leuda puta delita buena 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 delita pítatelo por favor no si esa mierda de ruch puta lo dejó vivo que basura ya con ese corte pelo que tienes te da en cuenta que da hueonada jolines le toca a jolines pero me quita caleta toma culeado el parry en todo el ojete y francis anda tirando piedrazo entero maldito el culeado no 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 puede morir la cobra no puede morir la cobra hay que matar a esta hueona tiene 52 puta la hueá le quita por puta rayon bertrand me fallaste quien más quien más que la cobra tamo no en chile está el poder y la cobra lo habrá saber tamo no le quité la mitad de la vida al culeado la cobra lo habrá saber tamo no 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 puede mantenerse un poquito más con 35 de vida ese culeado le quité 8 hueon tuve que haber curado hueon por haberle quitado 8 hueon 63 30 ya que va bien delita hueon arregat hueque no atácalo hueon puta que penca hueon dios mío dios santo hueon no ahora me van a hacer pico a este hueon mi leuda o doner oh me han salto hueon puta la huea hueon eh francis van a atacar toda la cobra hueon no hueon la cobra después lo tengo a hacer monje hueon obvio hueon quien más que la cobra va a tirar patas moquillenta hueon 30 va a quedar con 3 de vida pero me estáis hueando ya vámonos toma cochinoku hueon y la cobra va a acabar el trabajo sucio hueon patas moquillenta hueon que siguienta hueon bien hueon 32 y 30 al de 30 hueon debería piteárselo hueon bien hueon bien ramsa hueon el mejor protagonista hueon eh rive como el del final fantasy 7 le vamos a tirar pero hueon porque se muera tanto en tirar un trueno hueon y no le quita nada hueon puta la huea penca hueon ya mejor me curo yo no la cagué a la cobra hueon está en la última pero es un guerrero ese culiao es un guerrero hueon no po delita hueon ataca mi leuda hueon bien arregado hueon por fin se la jugó hueon por fin aquí a mi leuda me hizo pico hueon por qué me quito tanto hueon me hizo tula hueon no importa o sea ahí la venganza con chero hueon hoy no me quedan más pociones hueon bajo las cobras hueon vamos hueon por la jirafa vamos quieta concha tuare estamos no en chile está el pueblo y las cobras lo harás a ver a ver 29 con magia por lo mejor le echan ton un cuchillazo vamos bueno ahora nos enseñamos todos con la hueona un thunder hueon no le quito nada pero no importa vamos hueon delita hueon pero delita que estáis haciendo hueon mire y le pegó un crítico si hubiera piteado mi leuda hueon arregat por favor tu momento de brillar hueon puta no la mató pero subió a nivel como los nobles ya como pueden ser tan conches humares les dice nosotros no somos animales no somos mierda hueon algo así le dice como que somos humanos igual que ustedes no sé que es chat el hueon tal cual pero como los tratan como basura una huea así es como bueno aquí como que prácticamente le dice que porque ellos son nobles y son basura por donde nacieron por como son por toda la huea cachai porque ellos tienen que pasar a hambre y toda la huea son humanos igual que ellos y por eso están peleando si no son malos los culiados sobre todo Wigrafo donde ese culiado no es para nada malo ellos también tienen derecho a vivir viste y cachai lo que responde este concha de sumares está loco así como ustedes van a ser humanos como nosotros así como ustedes son cacas son carroñas eso le dice todo eso que le dice viste como que hueón son basura le dice como ellos le dicen como nerds estos hueones son como la escoria así como hueón los trata como el pico y como viste como podéis decir esa mierda y aquí Ramsey y Delita no dicen nada mientras ese culiado le dice pero de todo esta hueona como que dice dios no tiene así como ojos para usted que son lacras que son carroñas viste y aquí Delita así como hueón que pasa viste dice esta mujer realmente es nuestro enemigo claramente que no claramente no ni él ni Wigraf pero pero bueno me hizo pico más encima si Wigraf no es malo sobre todo Wigraf es el menos loco de estos culiados oh la chucha su madre me bloqueó ya la puta la hueá tiene un piedrazo hueón no la mató hueón puta cobra hueón y Ramsey me quitó carretas hueón con una Ramsa le quitó 54 mi sotula mi leuda viste le dice que baje la espada y no los vamos a matar porque Ramsey tampoco es malo hueón otro iron sword y un escudito nuevo caché y viste como que Ramsey dice pero weón por qué y este culiado cortale la cabeza concha no mare hueón si está loco este culiado es enemigo de la casa de la casa que weón si este le está echando puras chuchas en idioma en un español medieval hueón viste así como matala matala concha no mare así te está diciendo algo arca viste y delite dice no creo que ellas son nuestros enemigos y hueón como estáis cagados la cabeza le dice estáis cagados el mate hueón esta mujer no es coria hueón ustedes denegaron mi honorable muerte concha de su madre a la próxima los mato hueón más rapidito por si acaso dijo que estamos haciendo delita hueón no sé qué chucha está echando ahí argat pero es un pedazo de basura hueón y en igros esta buena se llamaba teta hueón en el juego original no tietra hueón se la guashi chorearon compadre hueón gra gra gragor estoy seguro que tampoco se llamaba así hueón pero no importa no sé choré en alma hueón y ahí tío salva toma culiao apreta hueá cachulo hueón por supuesto hueón no pasa nada pero a tietra hueón puta salva no hiciste nada para llevar a tietra hueón puta salva hueón hermano lord brother estáis bien estáis bien alma por supuesto mi culiao oh shit la brigada hueón se robaron se llorearon a tietra compadre hueón encuentrenlo hueón no hablís hueón estáis palpico oh hijo de perra hueón eso dice antes dios dice dark ayuda a lo nandito me duele ya ahora a lo maldita alicia entonces me acuerdo que ya este cuando me voy a ocupar escudo la cobra este cuando me voy a ocupar escudo ya hola poluki que perrito más lindo es verdad que estaba viste salva va a ir a buscar a los hueones que se chorearon a tietra dice que no está gravedad dice que está bien si que no se hirió de gravedad ay perdón me adelanté recién dijo lo de tietra bueno viste salva va a liderar un con un escuadrón van a ir a fusilar a los culiados que pasa we graf ahí está we graf es para ganar igual el culiao y es como we y a tietra la dejan morir a su fe y we dice no está todo tranquilo hermano tietra la van a rescatar tranquilo viste tranquilo delita we estamos contigo compañeros y viste y delita va a ir we para donde vaya a ir delita cálmate we que me calme cochino culiao es mi hermana we y están y están ellos dos no pod elita tiene la hermana no a nadie más eeeh shit fruitless estoy hablando de la vida de mi hermana chuche tu madre tú escuchaste a mi hermano si la van a salvar no la van a abandonar no puedo respirar perdón ramsa guantai bien por su voy qué yo no creería en palabras de cuentos de hadas una weacita dijo está diciendo mi hermano miente cochino culiao sí jajaja basura culiao we como que no no me ¿cómo se llama? como que no me arriesgaría tanto para recuperar a una a una escoria le dijo en pocas palabras we qué dijiste cochino concho de tu mare dice que qué si son basura los culiao we toma culiao como un buen el hocico we estamos no chupatamo quinta we suéltame culiao que lo mato como siempre he dicho como que las basuras siempre van a ser escoria we y tú nunca vayas a ser uno de nosotros delito una wea así como que tú deberías estar besando lamiendo las botas el resto de tu vida o el culiao lacra abre tus ojos ramsa delito no es uno de nosotros delito es mi mejor amigo somos hermanos desde toda la vida compañero el sangrecita si ya we este culiao al final está hablando pura mierda de delita y de su hermana como yo creo en ramsa en ningún otro concho sumare en puro ramsa el wean cree en la vida si el resto de los weanes se los pasa por por la punta del cabezón y dice ándate culiao no te quiero ni ver yo los no somos amigos ándate cochino culiao la brigada tiene su base en siek denta poco se llama así conche sumare en el primer juego tu hermano me lo dijo él mismo las defensas son muy fuertes y como que un asalto no tienen oportunidad si van de frente así que si ustedes van que tengan suerte vegon no sé ándate culiao la delita wean ya este el fuerte si yo estoy seguro que no se llama así pero no importa tenemos que ir a foho foho perdón mi wea lenalian plateado ese se llama igual entonces ahora por suerte ya no está la lacra wean de argat y voy a poder preocupar a todos los cabros averil tan nivel muy bajo pues la subimos al tiro compañero entonces ramza de escudero voy a aprender algo que va aquí quiero que se mueva más si ya se mueve galeta wean nada escudero no importa una wea wean mago blanco no dejamos la hinua las cora wean las cora rechuche sumario a las cora le puedo poner movimiento dos po se llama uno y se va a mover galeta wean item que item tiene poción y fenix down pongámosle un antídoto así como para puro wean no ryan bertrand le vamos a dar nada de químico esto necesita un move más uno entonces de momento le vamos a dar el treasure hunter para que no se que tan fuerte se estará escuchando esto pero aquí aquí wean se escuchan fuerte que la chucha el juego este wean al throw item quiero que aprenda verdad aprende el throw item y lo hago mago negro el toque y esto ya he peleado de élita pos compare wean que que va a vender de élita wean no le voy a enseñar eso después le andas tirando piedrazo a todos los culiados wean ya mago negro no las weas con queso ya entonces vamos a vender todo lo que tenía ese saco de weitas de larga y no ese lo vamos a dejar por si acaso y que vamos a comprar ya si ya lo tengo iron sword está weando que su bueno tenía iron sword buckler el bronce que es mejor y este no tiene ya iron helm ya bronce ya 2 y 2 las cobras no tienen nada como es esto es posible wean unas pociones comparito unas 10 yo creo ahí ya entonces ahora vamos a equipar todo lo que compramos comparito con 100 de vida rayon bertrand buena 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 ya lo compré hace puro weón que era caballero uno ítem me están llegando los terribles whatsapp compañero no ese no ese no y ahora tenemos que ir a la otra ciudad se me olvidó es que aquí hay pasado algo me asusté jiqui wea oh pero que bacán la versión de pc verdad que tiene videíto weón que bacán weón esta parte del juego es muy icónica weón es muy bacán weón estáis vagán ramza weón for some time now las palabras de regat lo dejaron viste delita dice que aunque traten de cambiar es lo que él dice es verdad po es vagán delitador ramza después se corta el pelo que terrible que bacán esta música de fondo weón do you remember ramza verdad el papá de ramza le enseñó a tocar como si fuera una flauta una hoja weón del suelo de planta weón que bacán weón tranquilo delita weón vamos a ir a cobrar la terrible venganza compadre weón sangre por sangre what on we graf weón ya pura weón que no me sirve nada si pura weón que no me sirve oh ya todo tiene equipado eso la puta madre te dije muchachota no muchachita que querés se habla como el hurto carajo las pelotas ya que nivel estoy debería grabar porque probable que muera Gabón no subió nada de nivel weón hizo directamente a dos peleas y no he subido nada de nivel weón 1 2 3 4 bien weón ya aquí necesito a la core y Ryan Bertrand en primera fila y Avery ir aquí al ladito porque hay una en esta etapa en esta planicie hay una parte que es así levantadita y donde te puse a la arquera después subo y disparo con las flechas por arriba tiene mucho alcance si sube porque aquí hay unos magos negros y un mago del tiempo otra vez mi leuda hija de la perra si vaya a morir weón si vaya a morir weón no quieren que avancemos más para no llegar ahí donde tienen su brigada weón te vamos a rajar toda la cabeza compare weón te vamos a rajarte toda la cabeza compare donde esta wey graf que me devuelva a ti a dra la niña beulve que graf tiene de rayen es mi hermana weón no es beulve devuélvela chucha viste y los nobles nos van a devolver toda nuestra vida nuestra dignidad chetumaro ustedes toman y toman todo y nosotros no nos dejan nada weón ya cocina culia te tiraste no querés devolver a la hermana de élite te vamos a rentar weón nivel 8 weón la cagué nivel 6 calama con el tiempo ah con chetumaro que la cagué con la uña me pasé a llevar la encía y me duele la caleta weón ah que la cagué ah que me dolió weón lo primero que voy a hacer es 7 turnos hasta que ese culiao me tire fuego más 2 weón así que compare vos vais a ser el primer culiao reventado ahí si weón el primer saco weón que se ve de de pichulazo weón podré ir para acá con la cobra nueva no como falló la cobra weón estamos no ya el mago cagó averil 20 24 más 3 turnos después del aste ya 28 será no no qué concha su hermana hacer weón black magic thunder como el de killer instig pero le quito 10 weón que atro weón mancia se dio a ella misma weón y falló toma weón la cobra compare weón por lo menos algo le hice a los weón mi leuda weón me quitó más de la mitad de la vida weón al tiro weón hoy me dolió weón con la uña de pasillo en la encía me hice cagar ah que la cagué no weón no veo nada ahí weón uh soul fire al tiro weón puta las cobras weón bien delita weón reviéntala bien delita weón ese es mi compare weón no Ryan Bertrand no me rompió el escudo weón está la weón weón catch el slow 100% de probabilidad de que me de slow weón estamos en la caquiña weón 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 debería ya es que va a matar ese culiado el mago al tiro es que a mi leuda la tuve que era atacado pero no a mi leuda es que que ese weona con slow me va ya listo ahora sí que si mi leuda te tiraste en dos turnos después de ruiz mi leuda puta la vida al 20 weón tengo 6 fénix down vamos las cobras weón por favor esta pelea depende de ti weón y de tus patasmos 500 weón puta la weón falló no me mató a ramza weón no conches sumario si yo sabía que tenía que entrenar más weón fui directo a las peleas a las misiones ya por lo menos con 12 vida un poquito más delita bien delita weón no voy a matar cobrar el tiro no dónde está mi leuda lo malo es que quedó de frente un red hood y un black magic cuánto le quita 39 no le quito 54 si ataco bien weón ryan bertrand no tiene por dónde atacar así que dale una poción a ramza por favor weón 54 16 en un turno vamos weón por favor quítale 20 y quedaría con 54 un puro ataque a ramza y cago qué hago qué hago qué hago qué hago revivo a la cora le doy más vida a este weón yo creo que le va a dar más vida a ramza porque ramza se la puede peter de un puro ataque no voy a caer weón no voy a dejar que ustedes ganen weón maldita basura weón maldita noble no la mary jane weón compare weón delita reviéntala no ya bien 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 no pero weón siempre le toca a esa después de que delita revive a alguien weón ya ramza vamos weón qué se supone que vamos a pelear weón o sea igual aquí ramza no cacha pero igual tiene algo de razón mi leuda pero él dice que no entiende por qué tanto odio hacia él weón y te llega y dice como que con la ignorancia que él habla igual esta buena es telepiria porque le dice tu hombre es beulfe entonces vos soy mi enemigo listo corta 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 y precisa compañero sí weón por favor vamos weón cago olvídame we graph weón por qué tengo que terminar así weón ese weón del químico quiero que aprenda luego el throw item y listo yo creo que 40 minutitos lo voy a dejar acá weón y quiero que este saco weón por el amor de dios aprenda no aprende nunca el throw item yo creo que lo dejará hasta acá y tenemos que ir a pelear las últimas dos que quedan de ahí arriba en el mago ahí estas dos mierdecitas weón y ahí donde viene a ti otra weón la vamos a ir a salvar weón weón me despido día sábado de lluvia como loco todo el sábado y yo me despido weón por favor denle like suscribanse compartan comenten y eso nos vemos para más Final Fantasy Tactics The War of the Lions la versión de PSP cuídense los GT weón